Justificar, hablar, yo diría que yo no tengo palabras para agradecerle al Señor todo lo que en este año y en los años que le conozco ha hecho con mi vida. Estoy más que agradecida, me ha dado una familia preciosa, una primera familia, una segunda familia, ahora los nietos, y eso es para, bueno, yo no tengo palabras. Yo solamente le digo Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias, esas son mis palabras, y quiero que compartan conmigo las palabras, porque no voy a dejar de leerlas, en el Salmo 145. Amén. We worship you, Jesus. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Gloria a Dios, hallelujah. Y la palabra del Señor la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 45 dice así, Te saltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inexplicable. Generación en generación celebrará tus obras y anunciará tu poderoso hecho. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tu hecho maravilloso meditaré. Del poder de tu hecho estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamaré la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Ciertamente misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todo, y su misericordia sobre tu sobra. Así de pie hermano, quiero que levantemos un clamor, lo sentí cuando estabais sentados, por cada familia de nosotros aquí representados. Vamos a orar por cada familia, e inclusive la familia que no conocen al Señor. Porque yo sé que cada uno de nosotros tiene una familia que no le sirve al Señor, o le sirve al Señor y está apartado. Porque lo digo por mí. Ahora en este momento vamos a aclamar a todos juntos. Gracias Jesús. Despidiendo el año por cada una de nuestras familias. Hasta que el Señor vaya allí y toque su mente y su corazón. ¡Eso es malo! Ahora presentamos en nombre de Dios. ¡Ale, no! ¡Rompe las cadenas de poder! ¡Rompe todo lo que te estudió en Cristo Santo de Dios! Ahora presentamos en nombre de cada uno de nuestras familias. Nuestros hijos, nuestros primos, nuestros padres. Padre de la Corintia, nos ponemos en la brecha al Señor por ello. Tú dices que donde hay dos sofrés reunidos en tu nombre, ahí tú estás Señor. Y yo lo creo, yo sé Señor. Jesús y el nombre de Jesús va a ser lo que te estamos pidiendo. Este año Señor que se va y este año que viene reclamamos. Nuestra familia para Cristo son tuyas. ¡Aleluya! 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 ¡Oh Señor! ¡Te lo pedimos en nombre de Jesús! ¡Toca su mente! ¡Toca su corazón Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh Dios! ¡Venga aquí! ¡Aleluya! ¡Venga el sueño! ¡En medio de las fietas! ¡En medio de las rincoletas Señor! ¡Nos dequiera tú estás! ¡Un pueblo de Madre de la Coria! ¡Levántalos Señor! ¡Toca su mente! ¡Toca su corazón Señor! ¡Renatúye los espíritu de Dios! Porque nos pedimos, tú dices que nosotros somos luz, y nosotras somos luz de la tierra, y tú dices que la gente va, que es donde vamos a ver, en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Crea a los hermanos que lo vamos a ver, en el fin de hoy, muchas bendiciones y muchas felicidades. ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te glorifica en este día. ¡Aleluya! Aprovechando, Dios mío, los minutos que tenemos, y que están de pies, gracias a nuestra hermana Inmeria. ¡Aleluya! Es importante intercederlos unos por los otros. Es lo que termino, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Que nosotros somos la sal de la tierra. ¡Aleluya! Nosotros lo que le damos, ¡Aleluya! Perseveremos, ¡Aleluya! La humanidad. La humanidad está en caos ahora.